Si quieres mejorar tu rendimiento en Fortnite o UG, ya sean FPS o input lag, has entrado en el vídeo adecuado. Hoy vamos a repasar todo lo que necesitas para pasar de 60 FPS a más de 200. Seguramente ya hay mucho tiempo sin jugar al Fortnite y a lo mejor lleváis mucho tiempo también sin actualizar los drivers de vuestra tarjeta gráfica. Y es que este es uno de los pasos más importantes, ya que mucha gente le está dando un error de que no tienen capacidad en su tarjeta de vídeo y precisamente es por esto, porque tenéis que actualizar los controladores. En mi caso yo tengo NVIDIA, así que lo único que tenéis que hacer es buscar NVIDIA Drivers en Google y entraréis en esta página. Seleccionáis vuestra tarjeta gráfica, en mi caso es la 3080 Ti, así que voy a seleccionarla y descargaremos los drivers. Ya lo he descargado y este es el archivo que os va a aparecer, le dais a OK, se va a empezar a instalar vuestros drivers de la tarjeta gráfica actualizados. Si no usáis el GeForce Experience, que es normal, solamente le tendréis que dar a la segunda opción, controlador de gráficos de NVIDIA. Yo en mi caso quiero el GeForce Experience para sacarme mis highlights. Le damos a Express, Siguiente, y ya simplemente esperamos a que se nos actualicen los drivers. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer va a ser abrir Epic Games. Nos vamos a Biblioteca y en los tres puntos de Fortnite le vamos a dar en Opciones. Y estos son los archivos que básicamente tenemos instalados en el juego. Yo tengo desmarcado Salvar al Mundo, ya que no lo utilizo, pero en caso de que juguéis no lo desmarquéis. Y estas dos son muy importantes dejarlas desmarcadas. Las texturas en alta resolución, ya que lo que buscamos en el vídeo es que el juego se vea lo peor posible y por lo tanto que vaya lo mejor posible. En cuanto a FPS e Input Lag. Las sombras del Direct 12 también las tenemos que dejar desmarcadas, ya que en ningún momento vamos a utilizar el Direct 12. Y deshabilitar descarga de cosméticos lo tenemos que dejar habilitado. Porque si la dejamos deshabilitada lo que va a pasar va a ser que Fortnite durante la partida que estemos jugando va a descargar las skins de los contrarios. Esto va a hacer que nos vaya mucho peor de FPS el juego y además va a hacer que nos vaya peor la conexión jugando. Así que es muy importante tener marcada esta casilla. Y luego por supuesto si tenéis algún idioma adicional aquí marcado, desmarcarlo. Bueno, estamos ya dentro del Fortnite, le vamos a dar Opciones. Y vamos a empezar por los ajustes de vídeo. En Mostrar, el modo Ventana, obviamente pantalla completa. La resolución, vamos a jugar con la nativa, 1920x1080. Sincronización vertical desactivado. Límite de frecuencia de imágenes, es decir, límite de FPS, recomiendo ponerlo 1 por encima de los Hz que tenga vuestro monitor. Si por ejemplo vuestro monitor tiene 60 Hz, recomiendo ponerlo a 120 FPS. Si tiene 144 Hz, lo recomiendo poner a 160. Y así dependiendo de los Hz que tenga vuestro monitor. Y modo renderizado, si habéis desactivado antes las sombras del Direct 12, también se os desactiva el Direct 12. Y por eso solo sale el Direct 11 y modo rendimiento. Pero en nuestro caso, solamente necesitamos el modo rendimiento. Aunque ahora iremos al Direct 11, ya que hay muchas opciones dentro del Direct 11 que afectan al modo rendimiento. Pero bueno, nosotros nos quedamos en modo rendimiento por ahora. En cuanto a las opciones del brillo y del tonismo, luego las repasaremos. La calidad gráfica en resolución 3D al 100%. Mirar cómo se ve el Fortnite si lo ponemos al 1%. Flipad, ¿eh? ¿Qué es esto? Distancia de visión en cerca, texturas en baja y las mallas en bajo. En caso de que queráis jugar con mallas altas, vais a ver que a pesar de que yo las tenga activadas, las sigo teniendo como mallas bajas. Lo único que tendréis que hacer será cambiar la distancia de visión a lejana. Por alguna razón se cambian las mallas. Ahora sí que tenemos las mallas altas. Que bueno, que en cuanto a rendimiento no hay una gran diferencia. Pero si queréis ganar muchos FPS, las mallas que os recomiendo son las bajas. Lo bueno de las mallas altas es que tenemos mucha más visión a la hora de construir, a la hora de pelearnos. Es bastante más visible todo. Y quizá preferís sacrificar un poquito de rendimiento para tener ese extra de visión que no tienen las mallas bajas. En la última opción de todas, mostrar FPS como queráis. Informar estadísticas, deshabilitado. Y ahora nos vamos a los ajustes de juego. Abajo del todo, opciones del juego adicionales. Tendremos que desactivar estas dos. Momentos destacados con envidia e iluminación periférica. Y luego en repeticiones, desactivar absolutamente todas. Yo tengo activadas las de grabar repeticiones. Y grabar repeticiones en modo creativo. Ya que soy creador de contenido. Y de vez en cuando me viene bien entrar al modo repetición. Pero si no fuera creador de contenido, definitivamente tendría esto desactivado. Ya que impacta realmente en el rendimiento de vuestro Fortnite. Para finalizar en ahorro energético, ambas opciones también desactivadas. Pero bueno, como os he mencionado antes, tenemos que irnos al Direct11 para cambiar unas opciones que no están dentro del modo rendimiento. Pero que realmente van a afectar a vuestro juego. Así que poner Direct11 y vamos a reiniciar el Fortnite. Ya estamos en Direct11 como estáis viendo. Y vais a alucinar con la cantidad de opciones que tenemos aquí. Que no sé por qué no están disponibles en el modo rendimiento. Mirad. Bueno, sin sentido alguno. Sombras en no. Iluminación global en no. Reflejos en no. Distancia de visión cercana. A no ser que tengáis las mallas en alto. Texturas bajas. Efectos bajos. Post procesado bajo. Usar la depuración de cuelgues de la GPU desactivado. Marcadores de latencia en no. NVIDIA Reflex de baja latencia en potenciador plus. Pero también lo podéis probar en sí. Yo recomiendo que si tenéis una gráfica de última generación. La pongáis en potenciador plus. Si tenéis una gráfica quizá un poco más antigua. Entonces ponerlo simplemente en sí. En activado y ya está. Yo como tengo una de las últimas generaciones. Lo voy a poner en potenciador plus. Y le daremos a aplicar. Así que una vez hayamos cambiado esto. Ya podemos volver de nuevo a nuestro precioso modo rendimiento. Bueno, ahora para las opciones gráficas. Que ya he dicho que dejaba para el final. Yo normalmente las tengo por defecto. Ya que anteriormente en Fortnite se utilizaba mucho los daltonismos. Para ver mejor a través de la tormenta. Pero a día de hoy no es tan necesario. Aún así de los pocos daltonismos que yo recomiendo. Es de Euteranopía al 5. Con un 150% de brillo. Y así veremos como las cosas oscuras mucho más destacadas. Quizá podéis ver a los enemigos de lejos mucho mejor. Ya que esto cambia bastante los colores azules y verdes. Este es el modo daltónico que tienen jugadores profesionales. Como por ejemplo Canada. Nada. También podréis probar con Protanopía al 5. Con 100% de brillo. Que así es como lo tenían muchos jugadores profesionales en su momento. Pero ya digo. Esto a día de hoy yo no recomiendo ponérselo. Así que en mi caso lo dejamos desactivado. Y al 0. Y por cierto. Lo de contraste de interfaz de usuario. Esto simplemente cambia la interfaz. No cambia absolutamente nada de los colores. Como estáis viendo no cambia nada. Solamente cambia el contraste de la interfaz. Esto ponerlo al por uno y ya está. Bueno y para finalizar. Tenéis en la descripción del vídeo. Un enlace a una carpeta de Mega. Le daréis en descargar. Y en la carpeta tendréis los siguientes archivos. El Geek. Que el Geek para la gente que no sepa lo que es. Es el mejor desinstalador de programas. ¿Vale? Vamos a abrirlo y os voy a enseñar como funciona. Aquí nos salen absolutamente todos los programas que tenemos instalados en nuestro ordenador. El objetivo es desinstalar los programas que no utilizamos. Y los borra completamente sin dejar rastro de vuestro ordenador. Vamos a desinstalar por ejemplo el Epic Pen. Le damos doble clic. ¿Estás seguro de desinstalar completamente Epic Pen y todos sus componentes? Le damos así. Y se nos ha desinstalado satisfactoriamente de nuestro sistema. Y ahora escanea la cantidad de archivos que quedan en nuestro ordenador. Y también podemos limpiarlos. Le daremos en completar. Y ese programa habría dejado de tener rastro en nuestro ordenador. Y ahora una cosa también importante aparte de actualizar los drivers de nuestra gráfica. Es tener la configuración 3D adecuada en nuestra tarjeta gráfica. Le daremos clic derecho en nuestro escritorio Panel de Control de NVIDIA. Aquí tenéis que seleccionar la segunda opción. Utilice la configuración avanzada de imagen 3D. Y en ajustar el tamaño y la composición del escritorio en pantalla completa. Cerramos el panel de control de NVIDIA. Y abrimos el NVIDIA Profile Inspector. Esperamos a que cargue la barrita verde. Y ahora lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo .nip al Profile Inspector de NVIDIA. Y mirad que pone que se ha importado correctamente el perfil. Le damos a aceptar. Le damos un par de veces en aplicar. Y ahora tendríamos la configuración correcta de los ajustes de vídeo 3D. Todo esto lo tendríamos correctamente. Y no tenemos que ir uno por uno. Realmente no hay mucho más que añadir. Si luego queréis limpiar un poquito mejor vuestro ordenador. Os recomiendo programas como CC Cleaner. Y también por ejemplo Malware Bits. Que esto va a hacer que si tenéis algún programa o archivo malicioso que esté perjudicando en el rendimiento de vuestro ordenador. Lo va a borrar completamente. Simplemente le daríais escanear. Y en caso de que tuvierais algún programa que haya que borrar. Le tendríais que dar a cuarentena. Y ya estaría. Entonces tenéis el enlace a Mega con todos los archivos. Y también el enlace para descargar Malware Bits y CC Cleaner en caso de que lo necesitéis. Dejar un buen like si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros si no lo estáis. Si este vídeo es muy apoyado traeré la mejor configuración para teclado y ratón. Para que mejoréis al máximo en Fortnite OG. Dicho esto nos vemos en el siguiente. Adiós. ¡Suscríbete!